Hey Zoners, nos vinimos de viaje a una de las ciudades más fascinantes de Colombia, Cartagena de Indias. Acompáñenme. Cartagena de Indias es una ciudad llena de historia, fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro Heredia. La ciudad se volvió próspera gracias a la explotación de oro, esmeraldas y otras riquezas. También funcionaba como puerto para los buques que se dirigían hacia España. Desafortunadamente todo esto se vio reducido a cenizas en 1552. Su prosperidad atrajo el interés de piratas, quienes no dudaron en atacar a la ciudad. Es por esto que construyeron las murallas que rodean lo que hoy en día conocemos como ciudad amurallada. Pero Cartagena no solo es historia, es una ciudad vibrante y llena de música, arte y cultura en cada esquina. Aquí el arte está en todas partes, desde mercados de artesanías hasta murales muy coloridos. Siempre hay algo que capture tu atención. Además de sus artesanías, la ciudad también es famosa por sus festividades, como el Festival Internacional del Cine. Lo mejor es que además de su lado histórico-cultural, también podemos disfrutar de las más hermosas playas del Mar Caribe, perfectas para relajarnos y tomar el sol. En estas playas también podrás practicar deportes y actividades como el snorkel, kitesurf y paseos en bote. Aquí la diversión nunca termina. Por supuesto no puedes perderte el típico almuerzo compuesto por arroz con coco, patacón y pescado frito. Sin duda alguna es una delicia. Además la riqueza gastronómica es muy grande, desde arepa de huevos, ceviches y gran variedad de cócteles para acompañar tu tarde. Y para los amantes de la naturaleza no se pueden perder el aviario nacional, donde pueden encontrar más de 170 especies de aves, todas maravillosas. Por último, una parada obligatoria es el barrio Getsemaní, un lugar pintoresco y rico en cultura, música y diversión. Cartagena de Indias es más que un destino turístico, es una experiencia que te quedará en el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas más aventuras como esta. Hasta la próxima.